Orando con la Palabra Espíritu Santo, gracias por la Palabra que nos confronta y que nos hace crecer. Amigos, ¿saben algo? Dios a través del profeta Isaías nos invita a nosotros a ser conscientes que somos vulnerables y que somos limitados y que por ser así necesitamos el consejo de las personas y atenderlos de manera muy, muy, diría, eficaz. La Palabra dice, si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como las arenas, como sus granos, el fruto de sus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. A veces todas estas cosas suceden porque nosotros no atendemos los consejos de las personas. El Salmo en la misma línea nos dice, dichoso es el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Y las personas impías son aquellas personas que no tienen piedad, no sienten piedad. Y cuando una persona no siente piedad de los animales, no siente piedad de la maldad, es un impío. Y esa persona es capaz de hacer el daño más grande que se le ocurra en su corazón. ¿Qué sucede? Que nosotros debemos gozarnos de la ley del Señor y meditar su ley día y noche, es decir, su palabra. Me encanta porque dicen meditarla día y noche. Y es que realmente las personas se vuelven sabias a fuerza de meditación. ¿Y de meditar qué? Meditar sus errores para sacar grandes enseñanzas. Si hay algo que nos aporta a nosotros sabiduría, es la lectura de nuestras equivocaciones. Y eso es lo que en el Evangelio nosotros encontramos cuando Jesús se queja precisamente de la generación. ¿A quién compararé con esta generación? Una generación inmadura. Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no han bailado, le hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Es decir, son personas que no saben estar en el momento presente en el cual les toca tomar una decisión o definirse. Si me toca bailar, bailo. Si tengo que llorar, lloro. Pero no se definen precisamente porque no se conocen y como no se conocen, no saben hacia dónde se dirigen. Son personas impías, son personas insensatas que no acatan el consejo de nadie. El Señor siempre pone en nuestro camino personas que nos dan consejos y que nos ayudan a nosotros a mirar la vida de una manera diferente. Pidámosle al Espíritu Santo que seamos capaces de escuchar y no seamos soberbios, altivos, arrogantes y prepotentes porque este es el camino de la perdición y del infierno. Amén. Orando con la palabra.